La alcaldesa municipal de Puerto Morelos, Blanca Medarizio Muñoz, dijo que testar es un tema de importancia para todos, pues permite dejar certeza y tranquilidad, no generar problemas al mismo tiempo que evitar la destrucción de las familias. La alcaldesa, quien presidió una reunión en la sala de Cabildo, donde Ricardo Vega Espinosa, titular de la notaría número 92, hizo amplia exposición sobre las ventajas de elaborar el testamento, remarcó la relevancia de decidir a quién se les dejará los bienes fruto del trabajo personal, y aprovechar con ese propósito el mes del testamento. Blanca Medarizio Muñoz recordó que es importante dar a la familia un regalo de certeza jurídica, porque a las palabras se las lleva el viento. A su vez, el notario Vega Espinosa señaló que nadie sabe cuándo acabará su vida, de modo que cada persona debe ejercer el derecho de decidir lo que, en su momento, se hará con su patrimonio. Se debe evitar morir intestado, pues si bien la ley marca el procedimiento para dividir el patrimonio, lo mejor es plañar y dividir de acuerdo con la voluntad del testador, expresó Vega Espinosa. Con el apoyo de una presentación que se proyectó para los asistentes, se explicó qué es el testamento, los tipos y requisitos para su elaboración. El costo, que normalmente es de unos $6,000 pesos, quedan en $2,500 pesos masiva en el mes del testamento, que abarca septiembre y octubre, gracias a los estímulos y subsidios que ofrece el gobierno del estado. Para Notivision, Víctor Salazar